Segur Plus. Mañana es tarde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con videoverificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus. Arana 448. Teléfono 444-0310. Bueno, Víctor Bravo está con nosotros. Víctor, bienvenido. Un gusto saludarlo. Buenos días. ¿Cómo está, Víctor? Todo bien, todo bien. Robo y hurto de vehículos. En estas charlas de seguridad que tenemos con Víctor desde Segur Plus, bueno, tenemos un apartado, si se quiere, importante relacionado con vehículos. Sí, Claudio. Bueno, como sabemos, antes se sugería no adquirir autos ostentosos porque decían que llamaba más al delito del robo del automotor. Hoy ya eso ha cambiado. Cualquier tipo de vehículo, pick-up, sedán y cualquier modelo puede ser sustraído porque realmente hay facilidad para hacerlo y un mercado importante para su comercialización. Bueno, o sea, digamos que las estadísticas hablan de que un 40% de los vehículos son para desguace o para ser vendidos por autopartes en talleres clandestinos. Otro 40% por los papeles, donde se hacen estos autos mellizos, falsificación de motores, chasis y los papeles identificatorios del vehículo. Y el otro porcentaje se utiliza para venderlo en su totalidad al vehículo, ¿no es cierto? También hay una oferta y demanda en países limítrofes donde se compra la totalidad del vehículo. Tenemos que decir también, y para que la gente lo sepa, que hay una distinción entre lo que es robo y hurto del automotor. El robo es mediante violencia y cuando la persona está físicamente en el lugar. En el hurto no hay una presencia física de la persona y no hay violencia. Si hay una puerta forzada y la persona no está. Es violencia, es un robo con violencia. Correcto. Es un robo, sí. Ahora bien, esas distinciones son importantes al momento del seguro. Generalmente las coberturas de seguro cubren el robo y hurto del automotor, pero no estaría mal fijarse si la póliza también contempla el tema del hurto. Sería muy importante chequear eso con nuestro productor de seguros. Digamos que por lo menos acá en Tandiles sería más común el hurto que el robo, ¿no? Sí, Paola, sí. En Tandiles sería la modalidad más común. También pensemos que es importante tener la cobertura de robo o hurto en nuestro vehículo. Atento que la cobertura de terceros no está cubierto. Cuando a veces dicen tercero completo, hay que hacer esa evaluación si el vehículo, cuál es la cobertura que tiene. También recordemos que cuando se habla de robo total, quiere decir que el vehículo no tiene que aparecer más, porque si el vehículo aparece, por ejemplo, y se han robado partes, no está cubierto. El seguro tiene que ser total y parcial para que cuando el vehículo aparece, tanto en forma completa o sin sus partes, tenga una cobertura que nos permita resarcir el daño que hemos sufrido. Es importante también aclarar que si tenemos cualquier tipo de sustracción de nuestro vehículo, dar pronto aviso a policía. Esto dispara unos avisos de lectura de patentes a nivel nacional, lo que en este momento está bastante controlado. Las DDI trabajan con fiscalías en estos temas en forma específica. También el aviso a nuestra compañía de seguros y instrumentar la baja del mismo en el registro automotor. Eso es importante, tramitar la baja del auto, porque si no, el auto para el Estado sigue existiendo y a nombre nuestro. Sí, el seguro para dar cumplimiento a la indemnización, nos pide la baja del vehículo. Atento que también, si no, esta documentación es la que se puede duplicar y genera el tema de los autos mellizos. Correcto. Es importante saber algunas modalidades. Las modalidades más frecuentes son dadas en los vehículos de alta gama porque tecnológicamente están más preparados para evitar la sustracción. Por eso se realizan las entraderas, a veces en garage, ¿no es cierto? Porque facilita al delincuente la sustracción del vehículo. Por ejemplo, nosotros en Segur Plus, para esto tenemos un servicio de entradera que se llama, cuando uno va a ingresar el vehículo, acciona un llavero y si pasado un tiempo no lo vuelve a accionar, se toma como un problema. Es un problema y la central de monitoreo ahí actúa en base a un protocolo. A ver, explíquenos un poquito más eso. Uno va a entrar, llega a la casa, no sé, 8 y media, 9 de la noche, va a entrar el auto y ese es un lugar vulnerable, es un momento vulnerable para todos porque estamos, por minutos, dejando nuestra casa abierta. Eso es aprovechado. Entonces, ¿cómo es el sistema que Segur Plus tiene, bueno, justamente para minimizar estos riesgos? Si es un llavero que uno presiona el botón y le da un tiempo estimado para realizar ese ingreso de vehículo o en algún caso hasta cuando la señora saca la basura, que tiene cierto temor, y si no se desactiva el botón, la central de monitoreo, o sea, ya entra en alerta cuando se presenta el primer disparo del sistema. O sea, los que están monitoreando están alertas porque hay una persona que está vulnerable en ese momento. Está vulnerable en ese momento, vos lo explicás muy bien. Y cuando la persona desactiva el sistema, genera un vínculo de tranquilidad y de continuidad con la... Es un servicio nuevo y, bueno, está funcionando muy bien. Dos preguntas tengo. Por un lado, si son útiles ahora con el tema de la cantidad de desarmaderos que siguen existiendo, que también hablábamos recién, ¿es útil la etiquetita que uno, bueno, es obligatorio, ¿no? También de provincia que controla las autopartes. Eso no debería, al tener el registro de autopartes, ser más difícil, todavía es más dificultoso para vender en los desarmaderos. Sí, los grandes desarmaderos tienen un control y esto de las autopartes minimiza el riesgo porque están permanentemente peritados. Lo que ocurre es que, bueno, también hay talleres clandestinos. Sí, sí, lo ilegal es ilegal. Lo ilegal es ilegal. Ahora, entiendo que hay, desde hace unos años a esta parte, un control estricto de los desarmaderos. Entiendo que eso es así. Los legales. Los legales. No. Que para eso suma tener el acalco de las autopartes, pero lo que es ilegal es ilegal. Totalmente. O sea, por más que tengas un... Lo que pasa es que frente a un robo del vehículo y estar ese registro, por supuesto que el desarmadero lo tiene que tener registrada la autoparte. Si se hace una pesquisa y no hay autoparte identificada, se considera que es ilegal. O sea, las cargas de las pruebas ahora las lleva el desarmadero. Claro. Tiene que demostrar cómo esa autoparte llegó ahí. Y después, cortito también, si se está viendo, observando aquí en la ciudad de Tandil, este mecanismo en el cual te bloquean el cierre centralizado del vehículo, también con esta tecnología que tienen, de estar por ahí a una distancia, ya cruzaste la calle y cerrás y te vas tranquilo, pero hay unos aparatos, que es una especie de handy o de lo que antes usábamos, como los walktok y demás, que bloquean este cierre. Por eso hay que muchas veces, aunque sean nuevos los vehículos, chequear que cerró. Es así. Sí. Estos dispositivos que no hay muchos en el país y son cada vez más sofisticados, algunos se ponen debajo del vehículo y otros capturan la señal que emite el llavero, que muchos vehículos, a cada touch, va cambiando la frecuencia y es difícil de captarla. Pero hay otros que su frecuencia es fija y de misma emisión y estos capturadores pueden bloquearla, inclusive hasta da la señal el auto de activación y no da la... Pero yo no lo he escuchado en Tandil, sí lo he escuchado en Capital Federal y se han detectado en algunos casos. Lo que siempre ayuda es la prevención personal nuestra. Por ejemplo, es muy fácil llevar un auto, generalmente no cuentan con alarma o no cuentan con sistema de GPS para utilizar, para utilización. Y, o sea, el delincuente trabaja en lo que es fácil. Si no le es fácil, ese vehículo busca otro, atento que en la plaza hay mucho. Y a la vez evitar, por ejemplo, dejar elementos en los vehículos, evitar dejar bolsos, evitar dejar carpetas, evitar dejar ropa, tratar de que si queda el auto parado, llevarnos los documentos, no dejar los documentos en el vehículo. Es muy común dejar la tarjeta verde en el auto. No hay que hacerlo. Y se sugiere que no. Claro. También, cuando estamos en Buenos Aires, tener cuidado con las distancias. Siempre dejar una distancia de un auto a otro para evitar ser sorprendidos en ese momento. No parar en el semáforo, en la primera línea que vienen los limpiavidrios y a veces puede venir algún arrebatador. Estar siempre segundo o tercero en línea para, porque no es la línea que se ataca. También ahí está ahí... Ah, si se va poniendo el semáforo, te vas quedando, quedando, quedando. Si el semáforo te corta, diríamos que estás en una situación de riesgo si sos el primero. O sea, es más riesgoso estar adelante, obviamente hablamos de Capital Federal, ¿no? Sí, porque es donde pasa la gente, pasan los limpiavidrios, puede haber alguien que nos pida. Y en realidad son maniobras disuasivas. Por eso también siempre el vidrio levantado, cotejar que el seguro lo tengamos puesto y sobre todo estar con una alerta si manejamos durante la noche, los riesgos horarios de las 18 a las 22 horas, los días de más riesgo los días miércoles. Ah, ¿por qué? Y bueno, son las estadísticas que va sacando, que se sacan en compañías de seguro. Les está por llegar el fin de semana a los ladrones y no se... Hay diferentes modalidades y permanentemente las van cambiando, tanto en robos de vehículos como en robos de carga, piratería del asfalto, ¿no? Robos de camiones, pero sí hay escáner que van generando esta... Inhiben señales, tantos de GPS, por eso ya hay GPS que pueden funcionar aún bajo el agua, pueden funcionar bajo túneles y en galpones cerrados. Cosas que antes los vehículos, se decía, se los dormía un tiempo hasta ver que no generen señal los tiempos de GPS. Bien. Bueno, gracias, Víctor. Víctor, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Víctor Bravo, de Segur Plus. Interesante, me gustó mucho el tema este para poder entrar seguro a la casa, ¿no? Para evitar la entradera, es un servicio interesante que ofrece Segur Plus. Si tienen alguna duda o quieren ubicarlo a Víctor o algún servicio de Segur Plus, van todos los datos.